A buen ritmo avanzan las obras de construcción en la nueva terminal de transporte de Tuluá, planificada para su total funcionamiento en el mes de septiembre. Según el gerente de Infituluá, Germán Vicente García, se encuentra en un 70% esta obra. Realmente este año se ha tenido unos avances importantes en la ejecución de la nueva central de transportes. Debemos tener en cuenta que las terminales de transporte, muy pocas terminales se entregan en poco tiempo. Nosotros ya llevamos unos 14 meses de ejecución y realmente vamos en un 70%, lo que es muy bueno. Ya con el grupo de ingenieros estamos trabajando en dos rutas críticas específicas para poder optimizar las labores y con los frentes de trabajo y poder en el mes de agosto estar entregando locales y espacios comunes, aunque de pronto nos queden faltando algunos temas externos, adecuaciones ya mínimas, pero que pueda empezar a hacerse la adecuación por parte de los copropietarios y de los propios usuarios de la terminal y dar en funcionamiento ya antes de, diría yo, septiembre. El gerente de Inpituloa se hincapía en que los posibles retrasos se deben a condiciones climáticas que no han permitido avanzar en la obra. No obstante, se han realizado adelantos importantes en la infraestructura. Justamente ayer en una reunión con el grupo técnico hablábamos de que vamos a aprovechar los días de Semana Santa, vamos a trabajar muy fuerte, sobre todo en algunas áreas de pavimentos que tenemos pendientes y pues seguir fortaleciendo lo que te mencionaba, las rutas críticas, que son las que de pronto nos están llevando un poco más de tiempo, pero realmente vamos a meter más frentes de trabajo, vamos a trabajar fines de semana para poder cumplir con los tiempos y así que la ciudadanía y todo el centro del Valle pueda disfrutar del término de transportes para finalizándola. Las rutas críticas que han atrasado el proceso de la obra se tratan fundamentalmente en la adecuación eléctrica y las divisiones ligeras de la infraestructura. Con el doctor Néstor Fajardo, el gerente de la terminal, también hemos estado en contacto permanente. Él viene haciendo las gestiones ante Bogotá, ante el ministerio, ante todas las instituciones, para poder que apenas nosotros hagamos entrega de la infraestructura, inmediatamente se efectúe el traslado y no haya ningún tipo de inconveniente para que antes de finalizar el año esté funcionando el terminal de transportes. Infitulua busca aplicar planes de contingencia en esta temporada invernal para ajustar el cronograma y hacer entrega este año de la nueva terminal de transportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!